Dice Antonio Echeverría, que pena con tu opinión, imagínate, no a todo el mundo le va a gustar. Tu concepto de psicología social, no, no es mi concepto, es lo que hay, lo que han dicho varios estudios. Dice, tuviera el mundo entero en dictaduras bajo imperios represivos, no existiría la democracia, no hubiera movimiento social, ni se hubiera terminado todos los regímenes comunistas en Europa y otras partes del mundo. Esa muchacha tiene el coraje que no tenemos millones, incluyendo a ti, a mí, lo que usted en Cuba de 60 años, de adoctrinamiento, miseria. A ver Antonio, mira, te voy a comentar algo. Primero que todo, no todos los regímenes han acabado de la misma manera. ¿Ok? O sea, los regímenes de Europa del Este, excepto Rumanía, que fue cuadrado por la propia agencia de inteligencia, de seguridad de ellos, el resto de los países fue un desmerengamiento o un derrumbe o una caída de arriba hacia abajo. Fueron los de arriba los que movieron las piezas. Porque ese último primero de más de la Unión Soviética había cantidad de gente yendo. ¿Ok? Entonces no todos se han caído iguales. Y no todas las dictaduras se han caído iguales. En Chile vino un referendo. O sea, no todas las dictaduras se han caído porque la gente se ha sumado. No, no. Si no hay organización, simplemente no se puede hacer mucho. Está muy limitado. Que esa organización tenga que ser clandestina y se pueda desarrollar de manera clandestina, perfecto. Pero en muchos sistemas totalitarios, como los post-totalitarios soviéticos o el de Cuba, eso no ha demostrado ser posible porque los mecanismos de control son demasiados. Lo interesante que tuvieron estos, y lo interesante, tristemente interesante, porque fue distinto, estos sistemas post-totalitarios es que convirtieron a tus vecinos en el policía, a tus familiares en el policía, a tu pareja en el policía, a tus compañeros de trabajo en el policía. Era un sistema de control prácticamente perfecto. Y por si no fuera poco, también convirtieron a opositores en el policía. Entonces, la historia, si bien muestra que ha habido sociedades que se han librado de regímenes autoritarios, dictatoriales, también muestra que con los sistemas totalitarios la historia ha sido muy distinta. Han terminado más implosionando a ellos de lo que realmente la gente ha podido salir. Y yo te recomiendo un programa que hicimos acá con Mario Viera, opositor, activista, autor. Escribió un libro sobre la resistencia civil y cívica en Cuba, utilizando las teorías de Gene Sharp, y lo entrevistamos aquí y dialogamos sobre el tema. Y él reconoció que hay poca experiencia con estas técnicas en sistemas totalitarios o post-totalitarios como el cubano. Se ha implementado con otros sistemas autoritarios, pero con menos control de lo que han tenido este otro tipo de sistema. Entonces, no se trata de mí, no se trata de cuál es mi punto de vista. Se trata de que no tenemos que sentirnos tan mal, desde el punto de vista de por qué la gente no reacciona, porque lo que le han puesto es una tarea inmensa, una tarea que muy pocos pueblos, muy pocas sociedades han logrado de la manera en que se les está pidiendo cambiar. O sea, han cambiado, pero no ha sido así como se los están vendiendo aquí en Miami. Han cambiado porque el propio sistema se ha comido a sí mismo, porque de por sí es un sistema muy fallido. Ha cambiado porque ha habido incentivos también para que las élites políticas se muevan. Ha cambiado por muchas razones, pero no por la que le están diciendo aquí, no por la que le están vendiendo acá. No por la que le están vendiendo acá, no por la que le están vendiendo acá.